muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a dar continuidad al contador en el episodio anterior hemos visto el contador de forma ascendente hoy vamos a ver el contador de forma descendente creamos un nuevo proyecto en este caso ya quería la carpeta que es el ctd en anterior hemos visto el ctu ya le damos a ctd seleccionar carpeta es indiferente ustedes pueden crear cualquier carpeta y le voy a dar en este caso el lenguaje ladder que es ld aceptar entonces él se encarga de compilar todo lo que necesita dentro de esa carpeta y lo siguiente que vamos a ver ahora es el contador en este caso dijimos el ctu que era un contador de forma ascendente y dependiendo de esto es cuando utiliza mayor memoria para números más grandes entonces de la misma forma tenemos el ctd y lo mismo de in le in le in le in le in vamos a ver directamente el ctd ya que simplemente todos trabajan de la misma forma la única diferencia que cada uno es para un número o una escala mayor ya este es el bloque a diferencia del contador de forma ascendente este comienza a decrementar desde un valor que yo voy a cargar pero en un estado inicial está en cero ya entonces acuérdense cuando este contador está en cero su salida se activa es lo único que tienen que acordarse en este contador entonces en un estado inicial este queda en cero entonces aquí su salida q va a quedar activado en el cd cada que yo mande un pulso él va a comenzar a descontar ya como está en cero no va a comenzar a descontar para hacia abajo ahora cómo cargo un valor aquí a este contador para eso tiene en el pb voy a colocar en este ejemplo un 5 digamos ya entonces cuando manda una señal por ld ese valor que puse aquí se va a cargar automáticamente el contador y se va a colocar en 5 al estar en 5 ya no está en cero y esto se va a apagar y cada que manda un pulso entonces va a ser 5 4 3 2 1 y cuando llega a 0 otra vez se va a activar vamos a verlo en la práctica para que así puedan ver mejor voy a crear una variable que vamos a poner en este caso el de contador voy a poner el número 1 tipo variable booleana y este va a ser el porcentaje y x 0.0 perfecto voy a crear 2 1 2 este va a ser el carga está bien el 0.1 está bien y este va a poner relé vamos a poner relé número 3 que correspondería al q 0.0 0.1 0.2 eso ya para que se active en esta placa como recordarán este es el q 0.0.1 punto 2 punto 3 entonces vamos a poner punto 2 para que sea este relé y como entrar es el 0.0 y 0.1 ya vamos a ver esos dos que es el led rojo y el amarillo listo entonces voy a poner aquí dos líneas de energía del lado izquierdo y una del lado derecho perfecto voy a colocar aquí las dos entradas que declaré que va a ser el de contador y la carga y aquí voy a colocar el relé perfecto entonces vamos a acomodar todo para que quede más correcto esto viene aquí se conecta acá viene acá lo voy a subir ahí perfecto ya estuvo ya entonces cada que yo mande un pulso aquí este se va a comenzar a descontar y este que voy a mandar el pulso va a cargar el valor que voy a colocar acá que dijimos que va a ser una variable vamos a poner 5 como ejemplo ya y lo conecta ahí listo entonces cuando yo mande aquí con este pulsador automáticamente este valor que coloque se va a cargar al contador y cada que mande pulso aquí este va a comenzar a descontar vamos a guardar y entrar a simulación para que vean cómo realmente trabaja entro la simulación listo lo de acá las gafas y eso es lo que yo les decía en un estado inicial como está en cero esto se activa así que acuérdense este contador cuando está en cero está activo la salida quiero ver a ver el relé le voy a dar clic clic para poder ver el estado de relé ya ahora sí miren cuando yo mande aquí por el de contador pulso no hace nada porque ya está en cero el contador ya no está decrementando pero ahora qué sucede si presiono el que es de carga el que puse con dirección 1.01 cuando yo pulse o sea entre un flanco ascendente el valor que puse de 5 se va a cargar contador vieron ya se cargó el valor este 5 se cargó acá y al estar ya en valor de 5 esta salida queda desactivada entonces ahora con este voy a empezar a descontar ya está en 5 4, 3, 2, 1 0 ya como pudieron ver otra vez está en cero y se activa ya una vez visto cómo trabaja vamos a entrar ahora a cargar el programa en la placa cierro esto aquí está mi programa lo voy a acomodar un poco a la derecha para que se vea al mismo tiempo ya le doy el icono de arduino ya elijo la placa que en este caso es el arduino nano ya y el puerto con en este caso es con 3 y le doy cargar él se va a encargar de generar los ficheros necesarios para poder compilar y cargar el programa ya ahora en el momento que aparezca carga por el puerto com van a ver que este va a destellar así que no se sorprendan ya que como les mencioné en el capítulo anterior este está directamente conectado al pin 13 y ese siempre titila en el momento de carga tanto en el arduino 1 en el arduino leonardo si lo he visto también en leonardo en el micro y en el nano en el mega no me he dado cuenta creo que debe ser otro pin ya ahorita van a ver que titila listo eso quiere decir y aquí cargó el programa DOM ya entonces como el programa ya está cargado en la placa ahora sí como mencioné en un estado inicial este contador está en cero ya entonces esto queda activo por eso está acá que es lo que voy a hacer voy a presionar el el carga que dije que era la entrada número la segunda entrada con eso voy a cargar este 5 al contador entonces voy a poner que es el amarillo acá listo entonces con eso ya cargué el valor de 5 al contador y esto se apagó el contador está en 5 ahora voy a empezar a descontar con la primera entrada que es el led rojo ya está en 5 ahora 4 3 2 1 y cuando presione otra señal va a ser 0 se activó perfecto y si sigo descontando no pasa nada porque ya está en 0 que hago otra vez en este caso la segunda entrada que está con el led amarillo cuando lo cierre lo apaga ¿por qué? porque en ese momento cargó el valor del 5 al contador y nuevamente tendría que descontar ese valor 4 3 2 1 0 perfecto espero que les haya gustado en el siguiente episodio vamos a ver ahora un contador que me permita tanto contar de forma ascendente y de forma descendente si 3 2 2 2 3 2 3 5 7 9 8 9 9 Gracias.